Andando por las calles Buscando la salida, matando pijos Por menos y por de día Este pueblo es una porquería Altos tramos que nos contamina El mundo, el mundo está podrido De agua y a café, escapé, nadie se da cuenta Este país es una porquería Con tanta, tanta jerarquía El rey, el papa Que les den por el culo a todos El rey, el papa Que les den por el culo a todos Le das vueltas y más vueltas Todo deprime, todo da igual Le das vueltas y más vueltas Todo deprime, todo da igual Quieren saber cuál es la salida Anarquía total El rey, el papa Que les den por el culo a todos ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.